cuando dice que me quiere no sé que está con otras mujeres no sé ese nudo en la garganta me acompaña que no soy buena hola hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo video hoy los saludamos desde el valle del cabo y metrallares ay si tu nos trajo el cabo nos trajo el cabo esta es el joven de arriba esta es el joven de arriba y pues vamos a estar el día de hoy aquí en valle de bravo les vamos a estar grabando un poquito venimos a ver más que nada la película de mario bros este yo soy fanática la verdad de mario formó parte de mi infancia entonces cuando nos enteramos que iba a ver una película pues dijimos pues vamos a verla este el cine más cerca que nos quedaba era valle pues el otro es coluca pero coluca está bien lejos la primera vez que nos movemos a un lugar para ver una película y en esta ocasión pues estamos aquí ahora de aquí vamos a entrar a la iglesia del cristo negro porque paquito se quedó con ganas de verla la otra vez verdad? y ya tengo un mazo todavía del perico aquí de mis pericos ese que está ahí enfrente es el cristo negro ah y pusieron uno blanco a ver paquito que vamos a hacer ahorita? pues es lo que estoy viendo también ah y pudo los boletos jajajaja ven tenemos que pudo los boletos de mario porque se ve que va adelante recuerda que debes ver la de las 4 o la de las 6 o la de las 8 a mi queres ver la de las 6 no, no pudo la de las 6 ¿por qué? porque que vas a hacer en estas horas ahorita de aquí hasta las 8 van a ser las 4 que vas a hacer en 4 horas? la pregunta es y ya salimos tardecito van a salir como a las 8 7 u 8 y ya nos podemos ir al centro porque se puede bonito el centro anoche yo digo que si si y entonces dejaría libre pues para su domingo agarramos el de las 6 dejamos un encendido creo por acá está bien fresco para acá como que va el clima bien rápido ¿verdad? ajá no hombre veníamos por el camino le estaba mensajeando a Benha y le digo que crees y dice que paso pero ya están arreglando las calles de valle o sea para venir para acá a la entrada y dice ah bueno así si me dan ganas de venir porque cuando vinimos a León cuando fuimos para allá cuando veníamos de regreso ese no había hoyo que no hubiera que hoyo donde no se parara Benha ya no va a haber motivos para que Benha diga ay no, no hay que ir porque está feo está bonito a mi me gusta mucho valle en lo personal se me hace un pueblo muy bonito y pues vamos a estar disfrutando un ratito al rato vamos a ver la película pero por mientras vamos a estar ya sea aquí donde estemos en la otra vez que vivimos aquí en la otra vez que vivimos aquí pues pasamos al baño y estaban las maquinitas y todo y este jugué estas máquinas y yo nunca pero nunca 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 me había sacado algo en estas máquinas ay si jugué que cosa me quedo y por primera vez en la vida pude sacar un muñeco un muñeco y ustedes creen si lo pude sacar no creo que lo pude sacar o si ah tengo que pasar y si pude sacar uno y que era era un pollito creo y se lo di a Benha y digo madre lóralo porque yo nunca he sacado nada es que bajaron mi esfuerzo me lleven como 40 pesos ahí verdad pero pude sacar uno es lo importante la adrenalina de ver como sacamos uno pero ay vale rico vamos a ver que traje crepas cafeterías 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 se metieron al baño fueron al baño pero pero me quedo aquí afuera me traje mi botella de agua que esta botella la traigo desde vay desde techo sale polomitas no 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 puedo sacar así que chiste estoy cansada ahorita me preguntaron en el video me preguntaron en el video que si mi uña porque estaba morada pero yo creo que no les dije nada mas les dije allí en instagram son damas mentiras y te dije a ti por qué no? no puedo no no pues mi padre me mandó un mandado de jucos y fui a comprar algo entonces al momento que me bajo todo mi cuerpo se bajó pero mi dedo si que se quedaba en el carro y en eso quedó el puertas yo dije ay me dobló hasta el alma ve por si esta morada si 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 me dobló miren ahí la otra vez que vinimos compre pizza estaba bien rica bueno a mi lo personal si me gustó estaba bien buena donde quedara el cine? para aquí o para allá? o para allá? vamos con el watch voy a estar y seguimos ay no esta cara la 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 que te llamas? muessie no ر Adobe deja es el dragón tortuga? muessie miren ya compramos y los boletos yo pongo los boletos, Paquitos ponen las palomitas y ya las bebidas hay cada quien por su lado yo voy a pedir una copota de con agua y hielo con un buen de hielo y yo sigo con la botella de agua voy a aparecer mi abuelo nada más y que vamos a hacer ahorita? Pato? que vamos a hacer ahorita? vamos a hacer la ciudad pues no podemos hacer mucho porque nosotros vamos a volar vamos al centro? ¿con la nieve? al centro abajo una jicaleta abajo una jicaleta abajo una jicaleta abajo una jicaleta ok, están ahí no? ah no, allá de este lado vamos a traer en una tarasera en una tarasera entra cualquier carro? normal aquí se hace el race no, es que traigo una camioneta y quiero la más bien como quiero saber para un día entra por monte alto todo en la parte de arriba se ve la vista del pueblo pero si pasa una camioneta normal así sin problema si entonces no hay cierre entra por monte se llama para monte alto monte alto vamos a meter el race podemos ir a las cascadas déjame el comer a ver que yo voy a comer la lancha rápida después unos race veamos como queda esta pero como... ya sabemos miren 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 ahorita vamos a ir a comer ya que este no hemos comido solamente comimos ahí en tema nos comimos los fracos ay me echan como si fuera ganado te posas Marta y vamos a ir ahorita allá a los pericos margoso ¿por qué no me enfocas a mi? ay ves como eres no quieres que yo brille déjame brillar dijera Dani que soy una teya ¿ya distreía? como les digo vamos a ir ahorita a los pericos vamos a ir hacia el lugar la otra vez pericos de comer de comer no van a hacer otras cosas con eso que luego dices vamos a periquear pues no van íbamos a ir a comerla otra vez ¿verdad? pero estaba ya todo lleno todo su padre nos vamos a ver si en esta ocasión nos toca espacio y si no pues ya ni modo nos vamos al otro los pericos es que no sé me gusta desobedecerte ¿cuál? vamos a ver los pericos va a estar bien lleno paquito otra vez salud gracias hoy nomás hoy nomás gracias y como toda una damita como que se acude todo el cuerpo vamos a ver los pericos vamos a ver los pericos vamos a ver los pericos mira Iberia era lo que era lo que estaba diciendo que había juegos que había juegos vamos al que nos andábamos montando pero yo no creo que hacen servicios están todos apagados no es para las noches no es para las noches vamos ¿hoy en las noches? le voy a dar chorro de pollo ¿sí? ¿vamos? si estoy disponible y vamos ok porque hubiera gente ahí nosotros vamos con ustedes ¿eh? se ve que es el mismo en los pueblos ¿qué es el martillano? que es el martillo Miren, ya estamos aquí adentro de los pericos, nada más que le digo a Yaris que como que me pegó, como se está moviendo el barco. Por eso quererte animar. Ah, de verdad, de verdad. Y bueno, ya nos trajeron las cartas, pedí una piña colada al señor McCall, y lo que yo voy a pedir va a ser camarones al boston, que están rellenos de queso manchego y envueltos en cocino. Me convenció con el queso, la verdad, yo digo que sí, ¿no? Camarones al boston, sí, yo creo que sí, ¿Ustedes qué me sugieren, qué me dicen, Vivi cómete de eso te va a encantar? ¿Está buena? Prueba. Era un filete, me imagino que era un filete. Miren, me vamos a comer, va a provechito para todos, y como ustedes dicen, hay que probar cosas nuevas. ¿Qué corcho es eso? ¿Y qué corcho es eso? ¿Cómo se llama? ¿Ya eres? ¿Los sabanillos o qué? ¿Los sabanillos o qué? Sabanillos. ¿Los sabanillos o qué? Algo así. Hay una iguana que tiene la piel así. Gracias. El escorpión así tiene la piel negra, pero con el machito se va a dejar así. Gracias. Te va a hacer venenosa. Bueno, me aprovecho para todos. ¿Y Vivi más? Ay, no tanto. Miren, la verdad no me lo acabé. Estoy bien llena. Sí, nos sacamos la comida de Paquito. Sí, nos sacamos la comida de Paquito. Bueno, me pedí comida, y se comieron la mía, y los peces y se la tragaron. Sí, porque... A lo mejor hubiera tu y yo primero, también soy muy primero. Es que nosotros pensábamos, estábamos cuidando su dieta. Va a traerle tres manillas a la helada, ¿no? Sí. Paquito nos quiere tanto y nos consiente tanto que nos va a comprar un helado. Pero... Un postre. ¿Pero qué chicas salieron? Cada quien pudo su comida, siempre. Camaroncitos. Su sopa italiana, su carne ya enchilada, con piel de iguana. Pero acá a tu paisa... Dijeron, vamos a pedir algo que más o menos conoce, una carnita. ¿Quién le gusta? Le di a una, le gustó. Le di a otra, le gustó. Y a todas no le pedían. No me la agarraban. Dile Yoris, ¿querías tener mujer y querías tener hermana? ¿Y Bili sal? Baja. Ellas van a pagar. Ay Dios mío. No, pero sí. Ahorita pidió para quitar un helado, se llama Tres Marías. Ahorita pidió amiga mía, pero... Cusco. Tres Marías. No te cuento, mi amor. Ah, dale. Tenemos hasta el culo de iguana. Tres chiladas. ¿Están enchiladas? Tres chiladas, dame un poco. Ah, ustedes. No, 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 no. Yo con mi taco nada más. Sí, nos tuvimos los tacos. Pasamos al Ocho por donde quieras. ¿Y los tacos? Los dulces o quitan algo. Los tacos. Los tacos. Después de los tacos no van ni una hora. No, no, no. Es que es domingo, es barra libre. Porque todavía vayamos al cine y compremos palomitas todavía. Ajá. Todavía, todavía. Es que ir al cine y no comer palomitas es como no haber ido al cine. ¿Ya has ido al cine? Sí. Dos veces. ¿Y por qué no me has llevado? No les gustaba ir. Allá en Acapulco. Ey, ¿no es cierto? No, yo no. Pollo. Gracias a pollo. Pero no me decían a mí. Ingrato. ¿Estás? ¿No te llenís? Ay. Ay, chico. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que me voy a mover la mesa así como si estaba pegada. ¿En la modilla? ¿Por qué? ¿En la modilla? 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 No, no, no. No le quedas ni siquiera ni un cuartito. ¿Me llené? No, no, no. ¿En la modilla? ¿No? ¿Está enfriando la mesa? ¿En la modilla? ¿En la modilla? ¿En la modilla? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, ya ahora sí, ya después de haber comido bien, al gusto, y tal vez de más. Ay, creo que comimos de más. Tal vez, tal vez de más. Comimos de más. ¿Crees? ¿Crees? Y mira lo que se ve. Por, 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 porquito. El porqui. Y ahora sí, ya son las 5.45, y ya nos vamos al cine, vamos a ver, finalmente, Mario. ¿Somos bien contentos y emocionados, no? También, ¿verdad? Sálvate, descubres Ya, pues ya, ya ¿Vamos por aquí? ¿O por allá? Ah, por acá Ah, no, pues sí, ¿verdad? No, pues sí, ¿verdad? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Por qué? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? ¿Dónde está? ¿Incluso ahí abajo? Sí, pero vosotros me sentí que yo Ok, yo también quiero ir ¿Quién está bien? Ya te dijeron señor No, 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 no. ¿Qué quiero palomitas grandes? Chica, una coca ¿Te quieres otra coca? ¿Otra coca? ¿Otra coca? ¿Otra coca? ¿Quieres algo de dulces? ¿Dulces? ¿Dulces? Yo quiero unos manzanitos Unos doritos también ¿Qué van a agarrar aquí? Yo quiero unas palomitas grandes Unas palomitas grandes Y una manzanita ¿Eh? Yo quiero unos manzanitos Una manzanita por favor Y una manzana de agua Es que pues me vas a ayudar a comer ¿Quieres o no? No, yo no ¿No? ¿No? ¿No vas a salir de siempre? No No, porque no son los originales ¿Quieres seguir? ¿Un soñado de sabio? ¿Quieres? ¿Hasta acá nos mandaron? No manches, tengo una suerte de perro Que le he hecho salsa pues Y quitado como típico, como la broma Cuando usas el salero y le bajas la tampa Que se da toda la salsa Me la aplicaron con la salsa a mí ¿Por qué? ¿Te la cambiaron? ¿Te la cambiaron o compraste otra? No me la cambiaron ¿Quieres? Me anda y me la digo Me puse un sufrado No me la cambiaron ¿No le echaste chiles? Ah, ok Ya estamos a punto de entrar y ver a Mario Ah, sí, claro Ah, claro Ah, claro Qué padre, la verdad No hombre, está buenísima la película ¿Cómo? No, todo lo de los videojuegos ahí estuvo Valió la pena Todo valió la pena Está bien buena la película Tienen que verla No, esperen verla toda por TikTok Tienen que verla Primero me falta luz Después me sobra la luz No hombre, el teléfono no me hace ver como yo soy realmente Yo soy merenita Pero no estoy tan fea tampoco Y tan bonita Eso no es un destino Pero miren, ahorita estamos en el centro de Bahía Estamos en el Zócalo Vamos para el Zócalo Y realmente no nos esperábamos absolutamente A lo que hay ahorita ahí Entonces, se escucha banda O sea, hay una Rueda de la Fortuna Hay de todo Ahorita les vamos a mostrar Para que ustedes vean Yo quiero venir aquí con Benja La verdad, yo quiero venir aquí con Benja Yo creo que está en el ángulo Sí, verdad Dicen que esta es una de las ferias más grandes de Bahía Que es de todo abril Y creo que termina hasta el 3 de mayo Las más largas, ¿no? Pero aquí nomás está esto Que supuestamente esto es para los niños Y aquí es para los ayuntos Me acaba de decir Fernanda ¿Talas? Yo digo que sí ¿Cómo me hiciste falta de hallar León? Benja y Alex también ¿Cómo me hiciste falta de hallar León? ¿Cuál es la hallar? ¿Cuál es la hallar? ¿Cuál es la hallar? ¿Cuál es la hallar? Y ustedes dicen No, yo te quiero mucho pero ahí no me subo Pero bueno Así están ahí pero nada más que no pude un prato un poco Si puedes ¿Alguien estaba trabajando? En nuestra ocasión será Vamos a la de Aguascalientes ¡Suscríbete! 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 Vamos allá al gallejón Donde venían ¿Vieron lo que estaban vendiendo o no? Vamos a ir allá por allá Puedes salir y todo ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos bien, ¿no? Entonces vamos a subir. Bueno, nos vamos a subir a este juego. Se llama Dance Party. Nunca en mi vida me he subido. Entonces vamos a ver que sale subir. ¿Hay que apagarla acá? ¿Acá? Sí, hay que apagarla acá. ¿Qué? 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 con Yaris vamos uno y uno un juego lo pago yo, un juego lo pago ella un juego lo pago yo, un juego lo pago ella ese es un equipo si ¿te echó a Paquito? pues, que día nos proteja ¿es aquí o no? pero allá ¿es aquí o allá? yo no sé, te sigo siento petado, ¿verdad? ¿te levanta? ¿se levanta en plano de tu bota? no sé, me imagino santo Dios, estoy bien loca estamos bien locas ahí sí, vamos ¿se acuerdan, amor, por favor? gracias ay, si tiene la cenoura ahora sí me voy a sentir como Mario Kart no estuvo tan mal, ¿verdad? claro, ¿qué tal todo está? ya está ya estamos ya estamos ahora sí me voy a comer y dices que estás mal y dices que estás mal ahora sí me explico no muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder en la vida en la vida un ganador en la vida un ganador sí sabe perder lo que nunca tuve de chico quiero tener y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima es que no es es que no es mi culpa que no tenga na' es que no es mi culpa que no tenga na' trabaja de noche hasta madrugá' nada que no es mi culpa babe mente en la vida la que tienes con tantos ojos y placeres se llama lista de mujeres y dices que estás mal y dices Yo estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso, traigo mujeres Es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, me traicionó No tienes ni eh, esa es tu vida, lo ves Puro al maniqués Y se lo pone la vez Ves, a lo cortes No te conocen después Cuando tienes lo del mes Como secuestro exprés Miren, para mi siempre es tradición Comerme un hotkey cuando voy a una feria Y aparte ya me dio hambre otra vez Y esta, miren Ya nos subimos a ese juego Ya nos subimos a este juego Ya nos subimos a aquel juego de allá Ya nos subimos a los carritos chocones Ya me subí al toro Me lastimé poquito la mano Pero nada que una buena descansada no pase Me descompuse mi pie Nada que un ratito tampoco no lo pase Pero ya es hora de unos buenos coches A ver Que ya nos estabas preparando para la guerra Si tú tienes más corto para pararte con tu excepción No te vas a cambiar No te vas a cambiar No te vas a cambiar Y ya te vas agar Si eres capaz de irte ¿Cuál es el producto? Mande Mande No te vas a pedirte ¿Ve? ¿Como palabra? Y sí, me fui a vomitar, la verdad. Pero ya me siento mucho mejor. Digo, ninguno... Yaris, ¿verdad que ninguno de los juegos que estaban más feos nos marearon? Nada más el último, que estaba más despacio. ¿Cuánto le debo? No, 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 no. No, 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 no. O sea, ¿ya me doy mi panza? Es medio hombre. Ya fui al baño, y me doy mi panza, y quiero tragar más. ¿Ey? ¿Uno? Vendrán tacos aquí. ¿Tacos? ¿Dónde está? ¿Allá? Eso no está. ¿Ahí no? Quiero morir. ¿Tienes coca ya? Encima de tu cuerpo. Es Romeo. ¿Sí? 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 Tienes coca? Tienes coca. Tienes coca. Tienes coca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.